Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos, bueno, son tres importantes noticias. Mi gente, feliz domingo 29 de agosto para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo del país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Vamos a hablar sobre tres países que salieron a las calles el día de ayer en contra de la inyección. Y lo más notorio de todo esto es que esos medios no están abordando este tipo de información. Séptima protesta semanal consecutiva contra el pase de salud en Francia. Un total de 160 mil personas protestaron en toda Francia. El día de ayer sábado, dijo el Ministerio del Interior, enojado por este sistema de pase de salud del país, que dicen que restringen injustamente a los no inyectados. Además, en Londres, protesta contra este pasaporte de inyección bloquea el tráfico en el centro de Londres y también se llevó a cabo una protesta en dicho país. Y además, Alemania, la policía y los manifestantes chocan mientras miles marchan contra este pase de inyección y la mismísima inyección del corona chino en Berlín. Vamos a ser corto, claro y conciso sobre estas contundentes noticias que ustedes tienen que saber. Así que comencemos right now. Y si mi gente, vamos a comenzar con esta primera noticia, pero quiero recalcarles que les voy a mostrar videos exclusivos de todo lo que sucedió el día de ayer en esos tres países, donde las personas salieron a las calles en contra de la inyección obligatoria y como las personas están gritando libertad en contra de estos régimen autoritarios que quieren implementar contra sus ciudadanos. Vamos a comenzar con Francia, mi gente, porque a primera hora de la tarde del día de ayer sábado, las autoridades habían registrado 222 acciones de protestas distintas, incluidas 14.500 personas que solo acudieron a París. 17 personas fueron arrestadas y tres policías levemente heridos, lo que fue el séptimo fin de semana consecutivo de protesta en contra del corona chino. La inyección no es la solución, dijo una jubilada ciudadana francesa, quien asistió a una protesta de la derecha en París. Deberíamos detener el cierre de cama de hospital y continuar con las medidas de barrera. En Burdeos, varios manifestantes dijeron que se negaban a inyectar a sus hijos pocos días antes del inicio del nuevo año escolar. No somos rata de laboratorio, dijo un niño de 11 años que marchaba con su padre. Vivimos en un país libre, no hay cifras que justifique la inyección masiva, dijo su padre, comparando el aumento de la presión para inyectar en esta violación. Bajo este sistema de salud del pase sanitario, introducido progresivamente por este gobierno francés desde mediados de julio, cualquier persona que desee ingresar a un restaurante, teatro, cine, tren de larga distancia o gran centro comercial, debe presentar un comprobante de inyección o una prueba negativa. El gobierno insiste en el que el pase sanitario es supuestamente, es necesario para fomentar la aceptación de la inyección y evitar un cuarto bloqueo nacional y los no inyectados, en este momento representa un porcentaje muy bajo de todas las personas que están acudiendo en los hospitales de Francia que tienen corona chino. La cifra general del día sábado fue en aumento. Alrededor de 200.000 personas han marchado los fines de semana anteriores, según cifras del Ministerio del Interior. Los organizadores afirman que las cifras reales duplicaron las estimaciones anunciadas por la policía. Y en este momento, mi gente, cada fin de semana en Francia, miles y miles de personas se están uniendo a esta protesta consecutiva en contra de la inyección. Te voy a mostrar los videos de todo lo que sucedió el día de ayer en Francia. Vean esto. ¡Vivente! 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 ¡ ¡Libertad! 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 Y no solo eso, mi gente, también quiero mostrarles un video de lo que sucedió en dicho país donde ciudadanos franceses protestan en contra del pase sanitario comiendo en picnic en frente de los restaurantes que piden certificado de inyección que permanecen casi vacío vean este video ahora bien, vamos a pasar con Reino Unido porque grandes multitudes de manifestantes marcharon por el centro de Londres y bloquearon el tráfico como parte de una manifestación contra los pasaportes de inyección el grupo llamado Save Our Right UK había promovido anteriormente la marcha por la libertad médica que estaría oponiéndose a las inyecciones y pasaporte de inyección obligatorio las imágenes y el video compartido en el pajarito azul mostraron a los manifestantes reunidos en Hyde Park el día sábado es decir, el día de ayer aquí pueden ver una foto, mi gente, de una muchacha, una joven que tenía un cartel que decía no va sin passport se podía ver gente con pancartas que decían no dictadura médica y no los pasaportes de inyección mientras que las bengalas de humo parecían haber sido lanzadas en un solo lugar la policía metropolitana advirtió sobre las interrupciones del tráfico y los servicios de autobuses debido a que las carreteras se bloquearon en contra de este pase sanitario y además sobre esta masiva protesta que se llevó a cabo en Londres vean este video en cualquier caso nos vemos ¡i no me la voy a dejar de estar en ese caso! la ayuda de los platos es la ayuda de los platos es la ayuda de los platos no me la voy a dejar la ayuda de los platos no me la voy a dejar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece eso, mi gente? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes sobre esos videos que les mostré anteriormente? Sobre los ciudadanos que salieron a la capital en contra de las inyecciones. Ahora bien, vamos a pasar con Alemania, porque la policía se peleó con los manifestantes berlinenses, mientras miles de personas marchaban por Berlín el día de ayer, sábado, coreando consignas y ondeando pancartas contra la restricción del corona chino. Algunos manifestantes intentaron pasar las barricadas hacia el distrito gubernamental, alrededor del edificio del parlamento Reistak, y se enfrentaron con los oficiales, dijo la policía. Cuatro agentes resultaron heridos. Sobre esto que sucedió. Los manifestantes, poco de los cuales llevaban la mascarilla, ondeaban pancartas marcadas con el mensaje Tengo mi propia opinión y el corona chino 84, en una referencia al libro de George Orwell de 1984 sobre un estado totalitario. Estas marchas en Alemania se produjeron un mes antes de las elecciones federales. Los principales candidatos que compiten por reemplazar a la canciller Angela Merkel ha prometido, o estas personas han prometido, que no habrá regreso a los estrictos bloqueos del año pasado y principios de este año. Para animar a más personas a inyectarse, el gobierno ha dicho que dejará de ofrecer pruebas gratuitas a partir del 11 de octubre, excepto para aquellos que quienes no se recomienda la inyección, como niños y mujeres embarazadas. El gobierno exigirá que las personas se inyecten, den negativo a la prueba del corona chino, o tengan un certificado de recuperación para ingresar a un restaurante bajo techo, participar en ceremonias religiosas o practicar deportes bajo techo. Ahora bien, te voy a mostrar los videos exclusivos de lo que sucedió en Berlín, y cómo las personas salieron a las calles en contra de la inyección. Vean este video. ¡E únicamente! ¡strong, no, no! ¡AUN mi, no! ¡ Religion! ¡UN ¡ÁLOaaá! ¡Sí! ¡Sí! Ahora bien, lo más importante de todo esto, vamos a compartir este video a través de las redes sociales por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, para que las personas sepan de lo que se llevó a cabo el día de ayer en Francia, Reino Unido y Alemania, donde las personas salieron a las calles en contra de este pase sanitario y en contra de la inyección obligatoria que están implementando estos regímenes totalitarios. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el mundo y específicamente en esos tres países. Regálame un gran like como forma, apoya este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide.